Falta de acá? No Usted, tome, el guerrero Vamos con fuerza Eso Yo soy un guardabosque Usted es un guardabosque? Oye, eso se llama narco y yo soy tigreo Dale Dale, con fuerza vamos Bien, eso, vamos Maxi Vamos Maxi Dale Dale Bien Maxi, vamos Vamos Bien Cuidado a Maxi La hija del saco Ya, bien Entonces que nos falta? Porque nos falta? Ah, dale Que se parece? Ya, dale Ya A ver A ver si hay vino Un vestido Un vestido Un chaleco Un chaleco Un armadura Una armadura Muy bien Como se llama esta armadura? A ver si estudiaron en la casa antes de venir Una armadura No, así que el chaleco ¿Cuánto? Una armadura vikingo ¿De vikingo? Muy bien Pero también fue de los romanos De los celtas Lo usaron bastante Miren De los persas también Harta cultura usaron la cota de mayas Esta es una cota de mayas Así se llama ¿Ya? Esta fue La hacemos nosotros en el grupo ¿Cierto? Y vamos tejiendo anillo por anillo Miren acá Hay un anillo ahí Entonces tomamos un anillo Igual que la abuelita Con dos palillos Los cosemos ¿Así? Los vamos tejiendo ¡Claro! Pero usamos dos alicates Usamos dos alicates Y vamos Y vamos ¿Cómo se llama? Tejiendo esta cota Que nos va a proteger Ante los cortes ¿O contra la pelea? Claro Contra la espada Contra la hacha Contra los cuchillos Contra el arco No Contra el arco ahí nos vamos un poquito más Porque la flecha a veces entra Y también con los cuchillos Porque estos anillos se abren así Y entran Y las lanzas también a veces Esto era más bien utilizada contra los cortes ¿Ya? Contra los cortes de la espada O de los cuchillos Es bastante útil ¿Ya? Oh, miren la cota Mire, tóquela ¿Metal? ¿Metal? Acá Mire, tóquela A ver, yo la puedo No, está muy pesada No se la van a poder Mire Ven, pesa harto Uy, si se la pueden entre todos Mira Que tienen fuerza ¿Ven? ¿Ven? ¡Una cota! ¡Altemaya! A ver, ¿a quién le voy a hacer Que se ponga esta cota? No 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 Ya le vamos a colocar La cota de maya A este guerrero A este fierro El guerrero El guerrero Entonces Este guerrero Caído directamente De la época vikinga Para asustar Ahora sí Ya Está aquí Se sacó los lentos No 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 Entonces Esta cota No No pasa nada ¿Ves? Que tiene un cuchillo con filo ¿Ves? Ah, tiene un cuchillo con filo Que bueno Espera Este cuchillo Tiene filo Operaste ¿Ves? Ay, me cortezco No le pasa nada, un poquito más arriba, un poquito más arriba ya. Nosotros a veces cuando quedamos adoloridos, tanto que entrenamos y combatimos, a veces nos empezamos a hacer masajes, para que relaje los músculos. Pero ya, pero básicamente, básicamente esto te va a proteger ante los cortes. ¿Qué pasa? Si yo voy y lo hago ahí, se va a abrir el anillo, se va a separar y el cuchillo va a entrar y lo va a matar. O le va a hacer un corte y lo va a mandar a la clínica o al hospital, que en ese tiempo también había en hospital. Clínica Valhalla. Clínica particular vikinga. Clínica Valhalla. Clínica Valhalla. Este es un arco mongol, que él mejor lo va a explicar porque él es experto en arco y yo no me manejo muy bien, dale Lu. Este es un arco mongol, también lo usaron los vikingos, ustedes saben que los vikingos eran del norte de Europa, ¿cierto? Pero también hay vikingos que los alcanzaron a usar porque como eran guerreros exploradores, exploraron toda Europa y Asia y algunos vikingos alcanzaron a establecer aldeas en Asia de este, por lo tanto tuvieron contacto con la gente, con los mongoles, ¿saben quiénes son los mongoles? Los nómades que van a caballo, viven de la ganadería, de la... Bueno, son personas que se parecen a Lu. Claro. Y este es un arco que yo adoptaron. Tómenle espeso, es livianito. Es de cuero, es madera con cuero, que le entrega mayor resistencia y protección al arma, ¿ya? Yo creo que es más fácil una... Claro, entonces ahora nos vamos a dirigir al sector de Arquería, ¿ya? En donde las personas que están en el ping, ni atrás, les va a llegar una flecha... No, van a sofrir. Vamos a correrla, eso que está allá se llama Diana, ¿ya? Y sirve para entrenar en Arquería, así que vengan para acá. ¿Qué? ¿Mari, ya sentaste en un canto, eh? No estoy chas. Ah, estás tomando, no sé. ¿Qué te haces? ¿Mari, ya sentaste en un canto? Para un momento, sí. Claro, entonces... Para nosotros ahora que no nos hagamos daño en nuestras manitas, pero los vikingos no usaban guantes, ¿ya? Yo ya sabía esto. ¿Lo sabía? ¡Qué bueno! Se nota que va a la clase de Historia. ¿Cuál es su profesor de Historia? No. ¿No sabe? No. Ya. Entonces aquí el gran arquero Lu, ha ido directamente desde China. Acuérdense que lo cogimos en un barco. Él va a tirar una flecha y ojalá que el perrito no se cruce. Toma, yo creo que desde ahí nomás. Ya. Vamos a ver que pase a la señora. Atención. Bien atento ahí en el barco. Miren cómo coloca la flecha. Cómo se concentra. Veanlo, miren cómo se concentra. La postura del cuerpo. Miren. La postura de su cuerpo. Cómo toma la flecha, miren. Apunta y suelta. ¿Ven? ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo! Entonces, apunta y suelta. ¡Ese arco cuántas libras tiene Lu? 35. 35 libras. ¿Ya? Más, más. Esa es la fuerza con que suelta la flecha. ¡Oh! Lo atravesó, lo atravesó. ¡Bien! 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 No miraste para atrás. Anda para allá. Anda para allá. ¡Bien! 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 Bueno, voy a tener que editar el video, Marco. Si lo subí a YouTube, por favor. No, 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 eso es para ustedes.